Esto es un poco de todo. Él es Living Bobby y en este video está volando en el asiento de primera clase más barato que puedes conseguir con un precio de 355 dólares y además también es uno de los mejores. Sí, eso sería genial. Unbelievable, gracias, sí, sí, sí. Ok, tengo chocolates y estoy en la cama. Nunca he tenido una experiencia increíble. Ella es Estela y es el perro más hiperactivo que he visto. Este es un pequeño timelapse de un dibujo de One Punch Man. Este pequeño insecto colombiano produce esta extraña sustancia similar a la cera y la usa como camuflaje y para protegerse de depredadores. Esta es la canción del huevo. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.